Mueves 18 de mayo, 6 y 30 pm. El balance en Saluchacaba a esta hora que ya se ha estabilizado la situación. Hemos atendido a 55 personas. De esas 55 personas, 38 han sido por traumatismos diversos. 14 por inhalación de gases lacrimógenos. Uno por impacto de perdigones, uno por el impacto de una metra en la pierna y uno por quemaduras. Todos están fuera de peligro. Y quiero recalcar, porque nos han preguntado, no tenemos información de ningún muerto en el municipio de Chacao el día de hoy y tampoco ningún herido de balas.